Los formularios son las herramientas de recogida de datos por excelencia. Los formularios en HTML se crean utilizando el tag form. Este tag form tiene tres atributos importantes. El nombre, que puede ser el nombre del formulario. La acción, que es el nombre de la página web o del servicio al que consultará cuando pulsemos el botón de enviar. Es decir, a dónde se enviarán los datos. Puede ser una página en PHP. Y después, el método. El método puede ser método GET o método POST. La diferencia entre el método GET y el método POST es que los datos de dentro del formulario van a circular en abierto o no se van a ver. En abierto, como podéis ver aquí, este editors igual a 1000, esto sería un dato en abierto. Eso quiere decir que hemos llegado aquí a través de un formulario de tipo GET. Porque todos los datos, todas las variables, todos los contenidos los vamos a ver en la barra. Los métodos POST, los contenidos que se envían desde el formulario, quedan ocultos y no se ven en claro. Dentro de este formulario vamos a tener diferentes elementos para configurar esa lectura de datos. Por ejemplo, el más común es un elemento INPUT. Este elemento de INPUT puede tener varias formas. La más usual es que vamos a entrar un texto y le vamos a dar un nombre, lo cual es súper importante, a ese texto. Es decir, ese cuadro que vamos a entrar es un texto y va a almacenar el nombre. Entonces, como podéis ver aquí, pues creamos un INPUT donde yo puedo escribir y esto se va a guardar dentro de la variable NOMBRE. Como utilizo un método GET, pues aquí arriba veremos NOMBRE igual a lo que hayamos escrito aquí dentro. Este método INPUT puede adoptar diferentes formas. Las más usuales son, por ejemplo, el SUBMIT, que sería un botón de enviar, el RESET, que sería un botón de eliminar los datos del formulario, el TEXT, que ya hemos visto anteriormente, el PASSWORD, que sería similar a un TEXT, pero con el contenido oculto para que no se pueda ver lo que se está escribiendo. El RADIO, que sería un seleccionador de elementos utilizando un botón, el CHECKBOX, que sería una casilla de selección, o NUMBER, que me va a servir para introducir números. Por otro lado, también podemos utilizar los elementos como son los seleccionadores, los SELECT, donde establecemos un nombre, puede ser fruta. Cerramos el tag SELECT y aquí dentro con la etiqueta OPTION le indicamos qué valor quiero seleccionar. Por ejemplo, un 0, y este OPTION de 0 sería manzana. Y esto lo repetimos. Y ponemos sandía. O ponemos pera. Y podemos elegir en esa lista desplegable el elemento que queremos, indicando un valor diferente para cada uno de los elementos. ¡Gracias! ¡Gracias!